Bueno, creo que no hemos hecho ningún partido, cuando no hemos hecho ningún partido en estas circunstancias, el equipo rival no te perdona, hay menos un gran fiel en el bache, jugando en casa, creo que simplemente han jugado mejor, han estado a la altura y hay que levantar la cabeza y luchar por él. Inicio un poco clave también, habéis salido con pérdidas, como decía Pablo, y con confianza, todo, a dar los tiempos bien. Sí, hemos perdido muchos balones, hemos regalado posesiones, no hemos estado bien en el rebote tampoco, han sido un cúmulo de circunstancias, cuando nos acercábamos, nos precipitábamos un poco también en ataque, entonces creo que hoy no nos ha salido un buen partido y como te he dicho, el rival en estas ocasiones no te perdona. La presión era infernal, yo creo que recuerdo el partido de Francia en el, con este público tan hostil, 16.000 en contra. Bueno, eso al final cuando juegas en la cancha de Sting contra 5, a nosotros nos gusta jugar en este tipo de ambientes, en este tipo de pabellones y eso es lo de mis.